hola a todos chicos y chicas muy buenos días hoy estamos al lunes 9 de octubre son las 7 y cuarto de la mañana os iba a grabar un poquito antes el vídeo porque quería grabarlo rápido y subirlo y olvidarme del tema porque tengo una semana muy durilla por delante pero entre unas cosas y otras al final como siempre voy tarde hoy tarde he tenido un fin de semana bastante complicado durillo con ensayos con bueno reuniones y ha sido bastante bastante estresante además estuve en el piso nuevo que hemos cogido y repasando lo todos los desperfectos que tenía tomando medidas y la verdad es que es catastrófico de verdad que es catastrófico es terrible terrible pero bueno digamos que está esta semana va a ser un poquito rara y un poquito extraña porque el jueves es fiesta entonces hay un puente largo y este vídeo este blog de lectura va a ser cortísimo y me decís bueno podrías aprovechar el puente para hacer un blog de lectura así más chulo tipo de halloween y tal pues no sé chicas pero igual me lo planteo para hacerlo el año que viene así un blog tipo cozy y tal podría estar muy bien pero la verdad es que esta semana no va a poder ser porque justamente esos cuatro días son los que yo voy a utilizar para terminar de mudarme entonces si consigo arreglar todos los papeles esta semana cambios de luz que yo lo pueda tener todo todo correcto todo maravilloso puede que incluso todavía no tenga internet por culpa de estos cuatro días que vienen de de puente pero si consigo tenerlo todo listo pues ya me mudaría yo este fin de semana y la semana que viene probablemente intentaría grabarlos ya desde el piso nuevo pero lo tengo bastante chunguillo porque no digamos que no lo tendré todo al cien por cien sea mi ideas es ya planteármelo todo de cara este fin de semana pero pero ya sabéis cómo van las cosas que entre unas cosas y otras todavía me quedaría la semana que viene seguramente para terminar de hacer traslados y cosas o sea que entre que es cortita y que yo tengo el tema de la mudanza este blog va a ser vamos resumidillo resumidillo que lo sepáis que lo sepáis antes de antes de nada voy a necesito mi dosis de cafeína con vuestro permiso y si me tendría que tomar la pastillita pero estoy haciendo como el otro día le estoy dando un poquito de margen porque ayer se me volvió a olvidar como teníamos un ensayo habíamos quedado con gente y estuvimos todo el día liados yo ni me acordé ni me acordé de la pastilla cuando llegué a casa luego por la tarde tarde la vi y dije madre mía no me acordó no me acordó entonces claro me la tomé y ahora estoy dándole un poco más de margen para que haya un poco más de espacio entre pastilla y pastilla así que estaré pendiente para tomarme la mediodía bueno os cuento os cuento este fin de semana he adelantado poquísimas lecturas la he dedicado un poquito al enfrentados que tengo y solamente he podido leer la tanda de Agatha Rising más que nada porque me interesaba ya terminarlo ya ya os contaré después en el resumen de lecturas y decir bueno mira una lectura menos pero no entra otra entra otra nueva esta os la enseñé en el tibiar que no sabía no sabía si se iba a leer o no se iba a leer mi intención era leerla este año o sea retomarla este año porque ya llevaba mucho tiempo sin retomar la lectura y en el club de mila de la bóveda de los libros sí que van a hacer la lectura de Anne Rice yo he intentado hacerlo un montón de veces a través del club de lectura pero entre unas cosas y otras entre los libros que estamos leyendo y que luego había gente que sí que quería gente que no gente que tal gente que pascual al final mila lo ha puesto en su club de lectura pues vamos allí a leerlo así de sencillo ya no me voy a esperar más así que voy a leer con ellas las brujas de my fair entonces yo os enseño en esta edición maravillosa que hizo rba maravillosa entre comillas por una parte está bien que partan los libros porque es más cómodo para leerlo este es el primer tomo de las brujas de my fair tiene mil ya os lo diré tiene mil doscientas cuarenta páginas mil doscientas sesenta páginas si brandon sanderson debe ser pariente y tenemos la la hora de las brujas que es el libro que vamos a comenzar esta semana luego tenemos taltos que yo lo tengo dividido en dos libros y taltos tiene exactamente vamos a mirar setecientas treinta y dos páginas y la voz del diablo que también lo tengo dividido en dos que esta tendría unas ochocientas noventa y cuatro páginas o sea para que veáis esta es la la trilogía de las brujas de my fair y eso la vamos a leer con el club de mila que más que más no tengo ninguna novedad más no he leído nada más y me voy a poner hoy teóricamente tengo que descansar porque el fin de semana fue muy duro y la verdad es que necesito necesito descansar pero tengo mucho trabajo de lo que de lo que es ordenador y de lo que son papeles y tal porque a partir de mañana voy a empezar a hacer cambios de nombres y voy a poner al día todo lo que son recibos de aguas luces todo esto para poder irnos teóricamente la semana que viene y necesito tenerlo todo todo a punto entonces hay muebles que necesito cambiar unos que necesito quitar del piso otros que tengo que llevar y va a ser todo muy muy catastrófico yo intentaré leer lo máximo posible sobre todo por las tardes voy a intentar descansar no sé cómo porque mañana tengo que bajar a barcelona también pero yo lo voy a intentar voy a intentar descansar voy a intentar leer y voy a intentar hacerlo absolutamente todo cosa que me va a ser imposible así que me lo tomaré con calma para no estresarme además hoy tengo que grabar un montón de vídeos necesito grabaros el vídeo de esta semana necesito grabar el enfrentados necesito bueno hay un montón un montón de cosas que no digo nada más no digo nada más así que chicos mañana nos vemos vale hasta luego hola todos muy buenos días hoy estamos a martes día 10 de septiembre de octubre son las 7 menos 10 de la mañana voy ya de culo de buena mañana hoy me toca compañías de luz de agua gas etcétera etcétera o sea todo lo que pueda hoy mover pues todo eso que conseguiré tener adelantado ayer avance con la tanda de palabras radiantes pero pero es que ni siquiera llegué ni siquiera terminé una tanda está súper súper emocionante fue una tanda muy trepidante de verdad era para no soltar el libro pero lo tuve que a soltar evidentemente estoy cansadísima necesito dormir más y bueno yo solamente espero que esta semana y la que viene pasen rápido y así pues ya me pueda colocar porque de verdad de verdad terrible terrible en fin chicos no tengo nada más de comentaros solamente 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 ahora que me acordado el otro día no sé si comentaba por aquí en abierto solamente se lo comentaba a los chicos de patreón que se reeditaba la la famosa trilogía de la guerra de las brujas de maite carranza y no es cierto no es cierto el otro día me senté a ver el telediario porque salía la noticia de esta nueva publicación de esta escritora y es una precuela es la loba gris y sería una precuela de lo que es la guerra de las brujas sí que comentaron que la trilogía se reeditaría pero de cara al año que viene que cumple no sé si eran 20 o 25 años de su publicación no lo sé y entonces aprovecharían el aniversario y que se hace una serie de televisión para volver a reeditar toda la serie pero lo que se va a publicar ahora en este mes de creo que es ahora en octubre se titula la loba gris y sería una precuela así que yo la tengo es una es una trilogía que la tengo muy 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 pendiente y espero ponerle remedio ahora es de aquellas trilogías que no encontraba nunca recuerdo que la tenían en el círculo de lectores y solamente no sé no sé por qué motivo no sé qué pasó que no la encontraba en versión en castellano y sí yo puedo leer perfectamente en catalán pero en la época en la que estamos hablando que se reedita hay que se reeditaba que se había publicado por primera vez solamente solamente la podía encontrar en catalán y yo por aquellos tiempos lejanos del mundo mundial porque yo soy de la época de los dinosaurios sí que me costaba leer en catalán porque me costaba comprender la lectura o sea yo era una persona de las que no no era capaz de leer en un en otro idioma que no fuera el castellano porque no asimilaba la lectura de la misma manera no entonces no pude conseguirla en castellano y es una lectura que siempre siempre se me ha quedado en el tintero así que intentaremos solucionarlo yo lo pediré para reyes saber qué pasa a ver si para navidades o para mi cumpleaños cae no la famosa trilogía porque no creo que me espere a la a la reedición porque creo que ahora hay alguna hay algún formato en edición de bolsillo que está súper bien y sería cuestión pues de hacerse con ella incluso de leerla o de mirar de releerla de cara al año que viene o ahora que sale la precuela leer la precuela no sé no sé pero es un una historia de aquellas que se me había quedado como olvidada en el tintero y al a la hora de surgir esta noticia de la reedición y de y de la publicación de esta precuela pues me ha vuelto a entrar el el gusanillo así que no descarto en leerla próximamente y nada más chicos yo os dejo aquí que no sé no sé si me dará tiempo de procesar este vídeo ahora porque tengo que ir al los bancos primero tengo luego que ir a las compañías de agua de luz y todo esto y no sé hoy ni a qué hora terminaré ni nada y por la tarde lo tengo fatal porque tenemos que bajar a barcelona o sea que hoy tengo el día completito nos vemos mañana chicos hoy es miércoles 11 de octubre son las cinco y media de la mañana como veis esta ubicación es diferente ayer ya nos trasladamos y ya tuve que venir aquí he venido con cuatro cosas ya os explicaré lo que ha pasado que me he visto obligada a mudarme dos días antes y digamos que hemos nos hemos trasladado un poco con lo opuesto no entonces tengo que ir mañana terminamos de hacer el traslado de muebles y vamos a tener un fin de semana bastante bastante complicado yo os iré enseñando poquito a poco mi despacho porque mi despacho ahora está en manga por hombros ya es una habitación vacía con una cama que la tengo que quitar no me he llegado todavía a la mesa no me he llegado todavía a las nuevas estanterías y me he traído los cuatro libros que estoy leyendo ahora mismo es lo único que me he traído los otros libros los tengo en casa y la verdad es que no sé cómo me lo voy a montar de hecho aquí no tengo internet a los estoy grabando esto pero si quiero que veáis este vídeo tengo que irme a mi casa a procesarlo a poderlo subir con internet y todas estas cosas porque todavía nos falta pedir internet y no descarto dejar los blogs durante el proceso este de traslado entonces probablemente ya no veáis ningún blog más de lo que es blog de lectura yo intentaré hacerlo lo más rápido posible pero de momento es que no tengo internet entonces intentaré que no falten vídeos pero tampoco lo tengo claro entonces puede que me tome un descanso de lo que es el canal durante 23 semanas hasta que termine la mudanza y cuando la termine pues entonces reanudar en los vídeos pero es que es imposible lecturas tampoco os puedo enseñar porque ayer no pude leer nada y estuve todo el día todo el día con tema de traslados papeles aguas luces gracias a dios lo pude lo pude solucionar casi todo casi todo pero digamos que solucioné lo principal que era agua luz suministros básicos no pero claro no tengo internet que para mí es un suministro muy básico sobre todo si os quiero seguir grabando vídeos para youtube y bueno tengo que modificar el padrón o sea tengo que crear el ayuntamiento todavía me quedan muchos papeles pero y me falta la parte gorda o sea que yo voy voy a terminar fatal pero fatal ayer caí rendidísimo pero bueno ahora os estoy grabando desde mi habitación porque es muy temprano son las cinco de la mañana y mi madre está durmiendo en la habitación de al lado entonces no quiero que se dé no sé si está despierta o no no lo sé yo ahora voy a desayunar me tengo que ir y de hacia casa intentaré procesados este vídeo para que tengáis vídeo esta semana y no y no me echéis de menos esta semana y nada coger cuatro cosas que me faltan comprar porque no tenemos comida no tenemos nada no tenemos nada es un desastre es un desastre pero bueno cuando ya esté más calmada os explicaré un poquito todo lo que ha pasado y tal no pero bueno chicas yo os dejo aquí y de verdad que bueno intentaré grabar pero ya sabéis si faltan los blogs será cuestión de dos tres semanitas una cosa así hasta luego